Sí, buenos días amigos de Tijuana, nos encontramos aquí en la zona del Mariano Matamoros, donde en punto de las 2 de la tarde iniciará un evento con la corcholata de Claudia Chamber. Estamos viendo aquí que la calle ya fue cerrada horas antes de llegar la candidata. El evento está programado para las 2 de la tarde, van a ser las 11 de la mañana y ya tienen aquí con unidades de inspección cerradas tres calles donde se encuentra el lugar del evento. Vamos a pasar a hacer un recorrido. Aquí vemos, allá también vemos al fondo a los agentes de tránsito de vialidad. Ahí al fondo están. Vamos. Calles cerradas. Desconocemos, si esté permitido, que funcionarios públicos estén aquí custodiando este evento de Claudia Chamber. Gracias. 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 Así es como vienen llegando decenas de personas. voluntariamente aquí al evento de Claudia Sheinberg en el deportivo del Mariano Matamoros. Todos vienen voluntariamente a nadie se les obligó. Como dicen los políticos nada más se les ayudó con el transporte pero todos vienen por su voluntad. Nadie viene a fuerzas. Vemos que viene Claudia Mexicali y el valle está contigo. condemned toman la спросa que tiene un rapido. ¿Cuál es la respuesta? Como dijera el diputado Blasquez aquí se hicieron la coperacha para pagar el transporte y venir al evento de Claudia Sheinberg. nada que ver con el calor de donde nos visita aquí el calor como está tranquilo el calor es un honor estar con Claudia hoy es un honor estar con Claudia hoy gracias ¿dónde lo vas a subir amigo? ya están vivos, igual las noticias igual las noticias ¿están vivos? sí, ahorita están vivos igual las noticias ¡eh! 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 pues así es como está la situación ahorita a casi una hora del evento de la doctora Claudia aquí en el deportivo Mariano Matamoros de la zona este de la ciudad de Tijuana aquí vamos también al director de movilidad director, director no quiso hablar el director de movilidad para preguntarle cómo era la situación de los elementos que están trabajando en este evento político no queremos imaginarnos que el director conocido como Bibi sea uno de los operadores políticos de este evento no se quiso detener queríamos preguntarle sobre la presencia de elementos de movilidad estatal pero el señor no se detuvo y se retiró amigos vamos a hacer un pequeño corte para hacer este alguna memoria gráfica de aquí del evento vamos a tomar algunas gráficas de las personas como van llegando